Seguimos hablando de Soinvay, es decir, esto es una segunda pequeña parte de Soinvay. En este caso, las cañas, el hecho de que sean largas, es porque a la hora de lanzar, lanzan más lejos. Lanzan más lejos y con más precisión. Después, a mí me gusta que sean extra fat o moderadas. ¿Moderadas para qué? Para que amortigüe la cacheta en la caña, no en el pez. Existen varios hilos de hilo, como hemos dicho, que son el monofilamento, el trenzado y el fluorocarbono. Si solo es un Soinvay con un anzuelo, se le puede poner monofilamento o trenzado. Y si es un Soinvay con tripa en el anzuelo, se le puede poner monofilamento, efectivamente, monofilamento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que le compra los Soinvay de 200 milímetros, ya son bastante más grandes. Y es que es un fallo porque primero tienes que ver la caña, que no supere el peso máximo de la caña. Es decir, si la caña mide, el peso máximo es dos onzas, pues no puede superar el Soinvay las dos onzas. Normalmente se utiliza trenzado de 0,60 o 0,50. ¿Por qué? Pues por la razón de que se queda ahí, si se te engancha y quieres tirar, ese grosor es para que no se incruste en el carrete el hilo. Nosotros tiramos, lanzamos y tenemos un enganche y tiramos, ¿qué pasaría? Que el hilo se incrustaría en el carrete y a la hora de volver a lanzar de segunda partiríamos el hilo o la caña. Lo cual quiere decir que por eso es tan grueso el hilo trenzado. Por lo demás, esta caña no valdría. Esta es una Garilumi 7,6 Heavy Moderate, pero no valdría porque es de una onza. Y hemos dicho que se están poniendo swing bikes de 200 milímetros. Los carretes, este no valdría. Este carrete es un 101 y necesitamos ponerle un 200 o un 300 para que sea más volumen y quepa más cantidad de hilo. Y pongo más. No sé si habrá quedado claro este poquito que tenía guardado porque es importante, creo que es importante. No sé si habrá quedado, no sé si habrá quedado aquí.